Había un profesor que le caía mal Pepito porque Pepito para todo le decía depende. Cada pregunta que le hacía le decía depende y se fue el profesor con el director de la escuela y dijo fíjate vos que tengo un alumno ahí que se llama Pepito y cada vez que le pregunto algo me dice depende. Mañana vengo yo, le dijo no, no vengas vos mañana, yo voy a ir a dar la clase, le dijo el director. Al día siguiente llegó el director a la clase y dice vamos a ver ese de chumpa que está allá, Pepito. Sí, profesor. Dime cuántos son dos más dos más dos. Depende, profesor. ¿Cómo que depende? Sí, porque si los doce están horizontales son doscientos veintidós, pero si están verticales son seis. Decime cuántos son los mandamientos. Los mandamientos, profesor, son... Depende. ¿Cómo que depende? Sí, porque si son para hombre son diez. Si son para mujer son nueve. Porque la mujer no puede ser la mujer del prójimo, solo que sea lesbiana. Sos un hijo de puta vos, Pepito. Depende, profesor. ¿Cómo que depende? Si soy hijo de mi mamá no, si soy hijo de la suya, sí. ¿Por qué? Si. ¿Por qué? ¿Por qué? Si. ¿Por qué? Pero me... ¿Por qué? ¿Cuál fue Dios?